¡Ay, chaperos! ¡Chao, chao! ¡Muchas y señoritas! ¡Buenas tardes, señoras y señoritas! ¡Señoras y señoritas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, señoras y señores! ¡Docándome a un dominio, que son descartadores! ¡Ay, que sí, que sí que no, ¡Muchacha, que se fea! ¡Ay, que sí, que sí que no! cuando he visto la caruncia y más cuando está tarde con gracia y morir y más así 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 y más así